No, pastor, usted no sabe lo que es mi esposa. Usted no sabe lo que es mío. Lo mío, ¿no? Y hoy, gracias por Dios, ¿amén? Usted no sabe lo que es mío. Mire, para Dios, no hay duro que no me hablara. Y la palabra de Dios siempre causó esta. Porque usted siempre, esa palabra, esa palabra de Dios, esa palabra de Dios, esa palabra que le llegó, ellos han sido marcados por la palabra. Y sus oraciones las vamos a seguir en los cielos. Donde siempre que muchos, hasta en la casa, en su casa, en su familia, o en su alrededor, puedan estar vivos y bendecidos gracias a que hay una madre, que hay un padre, que hay un tío, que hay un hijo, que está en la mano, que está abrazando, que está teniendo la salvación de su familia. ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 Así tenemos que ser nosotros, marchar con paso firme en Cristo. ¡Adelante! Para eso es un ministerio de guerra, un ministerio de liberación, un ministerio donde hay soldados y guerrera de Dios en esa casa. ¿Amén? Por eso vimos los llamados a recuperar este pueblo maravilloso. Pero, pero pastora, usted no sabe que la verdad es la fepa de lo que me hizo, que era un marido, que yo iba a dar a morir, que yo estaba a morir y me lastimó y nos perdió. Llegarle a la casa al Señor. Pero usted no sabe lo que está naciendo. A veces pasa cosas y cosas. Esa es la palabra de Dios. Son esos pequeños zorros que echan a perder la vida. Y parte, por su tiempo, dice que la cesánea será guardada. La cizaña es crítico del frío. Pero su tiempo se va apartado. Pero, y yo, en el hospital, limpio para cuando venga a la casa. Y no lo hagas, 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 no lo hagas. Y no lo hagas, no lo hagas. ¡A la casa, hermanos! Una de las cosas que le va a demostrar la audiencia que usted pueda saber, aliviar, 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 aprenda a perdonar. Yo no digo que si una persona, tal vez se te tomó algún video, o pasó algo con su familia, que puede sentarse y llenarlo todos los días en su casa. Pero, perdón, me dijeron el perdón, me dijeron el perdón. También lo comparto más contigo, porque vos estás en la droga y yo no estoy más. Pero vos seguís en la droga y yo no estoy más. Yo sabés que yo te perdono, oro por vos, que Dios te bendiga, porque sé que cuando yo oro por aquel que me maldice, el Señor dice que mis santestas estén mejeciendo por uno, mi casa, mi casa, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, y yo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas.